Comenzamos ya con Juan Francisco Jiménez Jacinto, director del Departamento de Comunicación del CEU Abad Oliva de Barcelona, que nos hablará sobre el paradigma artificial de la comunicación. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Sobre todo agradecerle la bienvenida, la calvulosa bienvenida a la Universidad Cardenal Herrera CEU, que siempre es un placer para mí visitar. Especialmente al grupo de investigación Rock and Love y a sus responsables, que son los que han organizado esta cuestión, y a Paco Suay, que me ha acompañado fabulosamente bien a lo largo de estos últimos días de cara a que pudiera estar aquí. Bueno, mi intervención querría ser una intervención que nos ayudara a posicionarnos en este nuevo paradigma artificial que se está construyendo. Por lo tanto, ya adelanto que es una intervención fracasada porque no sabemos hacia dónde estamos yendo. Entonces, simplemente va a ser una intervención más de intuiciones. Vamos a movernos en el terreno de la intuición. Y muchas veces, para entender hacia dónde estamos yendo, va muy bien saber de dónde venimos. Este es un clasicazo, pero ¿qué es necesario? Realmente funciona. Primero, y creo que ayer, bueno, me gustaría abordar con vosotros tres puntos. El paradigma artificial, vamos a intentar entender hacia dónde está yendo este paradigma artificial que está provocando una herramienta que es la inteligencia artificial. Vamos a pensar también en un concepto que es la verosimilitud tecnológica, sin el cual se hace bastante difícil entender esta realidad. Y finalmente, la nueva comunicación. Vamos a imaginar un poquito sobre esa nueva comunicación. Bien, lo sabemos, pero es necesario entender que la inteligencia artificial solo son matemáticas, son matrices. Son matrices elevadas a la máxima potencia. Muchísimas matrices, realmente. Y es que, en realidad, el ser humano es bastante simple, aunque pensamos que somos muy complejos. Somos bastante simples. Y como somos simples, somos predecibles. Y como somos predecibles, es muy fácil ponernos en datos. Y, en realidad, cuando estadísticamente se nos pone en datos, es muy sencillo sacar patrones. Lo que pasa es que necesitamos esas matemáticas para patronizar, realmente para sacar todos esos patrones de nuestro comportamiento. Bien, y esto es importante cuando vayamos a pensar en esta cuestión de cómo la inteligencia artificial no deja de ser un reflejo de lo que nosotros somos, pero con su lenguaje, que son las matemáticas. Bien, si vamos a hablar de lo que es el paradigma artificial, yo creo que todos más o menos entendemos lo que es un paradigma, pero tenemos que tener claro qué es un paradigma. Y ese es el lenguaje que no percibimos, pero que está. Y que nos ayuda muchísimo a la hora de relacionarnos con los demás. Si yo a alguien le extiendo la mano, probablemente, si es una persona educada, va a extender su mano y me la va a dar. Y eso es un paradigma. Pero desde hace unos años, además, si alargo el codo, probablemente va a alargar su codo y va a tocar el mío. Y eso es porque una pandemia ha introducido nuevas maneras de relacionarnos, de comunicarnos, sin que lo sepamos. Pero que está ahí. Eso es un paradigma. A mí me gusta decir que si la vida fuera un juego, el paradigma serían las reglas de esa vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la cara que se les ha quedado a unos amanuenses. ¿Sabéis los amanuenses? Esos escribanos de la Edad Media que se dedicaban a copiar textos. Pues esta es la cara que se les ha quedado cuando su superior les ha contado que hay un tipo alemán que se llama Gutenberg que ha creado una máquina que se llama la imprenta y que lo que ellos hacen en seis meses, la máquina lo hace en unas pocas semanas. Y es la cara que se nos queda a todos cuando vemos las inteligencias artificiales generativas, lo que nos están dando hoy en día. ¿De acuerdo? Vale, pues entre esta cara y entender el lugar donde nos estamos moviendo, ¿qué es lo que tendría que pasar en nosotros para que se nos fuera yendo un poco esta cara de susto? Pues vayamos al pasado un poquito. La primera revolución industrial, todos lo sabemos, nace de tecnología. Es que cualquier cambio de paradigma en la historia nos ha demostrado que viene de un cambio de paradigma, de un cambio tecnológico, un avance tecnológico. Sabemos que fue la máquina de vapor en aquel momento, pero provoca muchas más cosas. Hablamos normalmente de la máquina de vapor, pero es que provocó muchas cuestiones posteriormente. Básicamente, la sociedad urbana. Una sociedad en la que todos los que estaban en el campo se van a trabajar a la ciudad. Lo sabemos, pero todo eso provoca una serie de cambios sociológicos muy profundos. Tenemos diferentes aplicaciones de esa máquina de vapor, como puede ser la locomotora. Hablemos de paradigma. ¿Qué es la locomotora? ¿Una tecnología de distancia? ¿Es una máquina que nos ayuda a movernos? A mí me gusta pensar que es una máquina de tiempo. Las máquinas de tiempo ya se inventaron en la primera revolución industrial. Porque la distancia que recorría la locomotora entre Valencia y Barcelona era la misma antes que la locomotora que después que la locomotora. Es la misma distancia. La revolución es el tiempo. La revolución es el tiempo que dedicamos a movernos desde un lugar a otro. ¿Es importante el tiempo en nuestra sociedad? Es muy importante el tiempo en nuestra sociedad. La primera revolución industrial sigue estando presente hoy día en nuestro paradigma. Solamente que mucho más extremado. ¿De acuerdo? En aquel momento, nos vamos del campo a la ciudad, las capacidades físicas dejan de ser tan importantes. Aunque todavía son un poco importantes. Segunda revolución industrial. Aquí la tecnología es una tecnología energética. Gas, petróleo, electricidad. Y entonces extremamos lo que ya conocemos de la primera. Aquí tenemos una máquina de Ford. Conocemos el Fordismo. Henry Ford inventa la cadena. Abajo a la izquierda tenemos una persona que está haciendo una cosa. Solamente una cosa en el proceso de construcción de un coche. No sabe hacer todo el coche. Pero sabe hacer una cosa muy bien. Es la especialización. Hoy en día es importante la especialización en nuestros ámbitos profesionales. Nosotros que enseñamos en los grados áreas concretas. Es especialización. Es que toda la educación está marcada por la especialización. No es nuevo. Viene de este paradigma. Y nace una sociedad comunicada. Una sociedad donde también hay revoluciones tecnológicas que nos ayudan a comunicarnos más y mejor. Aquí tenemos a los hermanos Wright haciendo el primer vuelo tripulado. Que lo que hace es extremar el concepto de la primera locomotora que estábamos viendo. Al tiempo todavía se acorta más. La distancia sigue siendo lo mismo. Hoy en día no es extraño que alguien te diga me voy a ir a India en verano. En aquel momento se escribían libros. Marco Polo escribía un libro sobre todo lo que llevó todos los años que tardó en dar esa vuelta y todos los riesgos que tuvo. Un cambio de paradigma muy profundo. Los hermanos Lumière también proponiendo una nueva manera de captar la fotografía. La fotografía en movimiento. Un cambio de paradigma que nos acompaña hoy en día también. Y por supuesto el telégrafo que acorta distancias en la comunicación. ¿Y ahora dónde estamos? Pues ya lo sabemos. No hace falta profundizar. Pero estamos en el paradigma de la información, en el paradigma de internet. Tenemos una sociedad automatizada, tenemos una sociedad conectada, donde la información es fundamental. Que la información ha sido sustituida por el conocimiento y sobre todo una sociedad de servicios. Ya no es importante la cuestión muscular, pero es muy importante las habilidades sociales. Las soft skills famosas. Ya han pasado a ser muy importantes por esta cuestión de ser una sociedad de servicios. Muy bien. Pues hemos vivido entonces un proceso de mecanización donde la electricidad no existía, pero donde la mecánica se llevaba al extremo. Yo tengo en mi despacho esas máquinas maravillosas que nos servían, algunos en la universidad todavía la llevamos a usar, que nos servían para escribir hojas y que no había electricidad. No había que conectarlas a ningún lado. Es un logro de la mecánica muy claro. Si os entráis y empezáis a mirar la maquinita, es increíble lo que se consiguió solo con mecánica. Esto nos lleva a un proceso de urbanización. Todos nos vamos a la ciudad con todo lo que implica. Nace la electricidad, nos electrificamos. Dentro de la electricidad nace la informática. La informática junto con internet nos abre un proceso de digitalización y ahora estamos frente a un proceso de artificialización. Cuesta un poco decirlo. Yo he tenido que ensayar un poco para poder decirlo. Pero hay un proceso de artificialización o como se llame. No sabemos cómo se va a llamar ese paradigma. Llamémoslo por ahora así. Y una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las revoluciones se van sumando unas a otras. Son acumulativas. Es decir, que en el proceso de artificialización tenemos todos los procesos sumados. Ahí detrás. Todo está contribuyendo. Todo está colaborando. No podemos ser buenos profesionales, personas que están entendiendo realmente el momento que están viviendo si no entendemos todo el paradigma asociado a la situación en la que estamos viviendo. Entonces tenemos que entender todo este pasado. ¿Y esto qué significa? Fijaos. Hemos pasado de un tiempo natural a un tiempo artificial. O cuando estábamos en el campo no era un tiempo natural el hecho de que nos basáramos por las estaciones. El trigo se planta en esta estación se recoge en esta otra estación. ¿Quién marcaba ese tiempo? Lo marcaba la naturaleza. Era un tiempo natural. El tiempo dejado de ser natural. En el momento en el que dislocamos el tiempo y la lógica del tiempo pasamos a un tiempo artificial. Vivimos tiempos artificiales. También en cuanto a habilidades. Las habilidades cuando las plegamos, cuando nuestras manos trabajan sobre el campo, sobre la naturaleza, estamos desarrollando habilidades naturales. Pero en el momento en el que tienes que generar la habilidad de conducir un coche estás conduciendo ya algo artificial. Por lo tanto, tu habilidad es una habilidad artificial. Trabajamos sobre artificialización. Y todo lo que hacemos es artificial. Son los tiempos que estamos viviendo. Y el último paradigma actual, que es el de la artificialización, nos está empujando todavía más a concluir este gran proceso que se inició en el siglo XVIII. La comunicación natural, evidentemente, ha pasado artificial. Todos tenemos un smartphone, todos tenemos Teams, todos tenemos... Es artificial la comunicación. La comunicación no es natural. Luego también, evidentemente, y esto es clave en el momento en el que estamos viviendo, el conocimiento no es natural. El conocimiento es artificial con la inteligencia artificial. Y esto es la gran cuestión que nos desafía. En lo que nos creíamos singulares, en lo que creíamos que nunca íbamos a ser sustituidos por una tecnología, nos está sustituyendo o nos está complementando. Entonces, vamos a vivir y estamos ya viviendo un ecosistema de conocimiento artificial. Es decir, de conocimiento que no ha sido creado por un ser humano. Luego entraremos un poquito más en esto. Y, evidentemente, una cuestión que nos desafía profundamente es la cuestión de las relaciones artificiales. Ya se habla de que hay psicólogos en chat, psicólogos chats de psicólogos en chat GPT que están prestando sus servicios a personas que lo necesitan. Son relaciones artificiales. Sabemos que puede sustituir también relaciones emocionales, todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, muy desafiante. ¿Cómo organizamos toda esta cuestión? No es fácil. Bien, pasamos al concepto de verosimilitud tecnológica muy brevemente. Porque cuando he ido diciendo la cuestión esta de natural y artificial, yo creo que lo estábamos viviendo como una oposición. Pero no es una oposición. Porque, en realidad, lo artificial está dentro de lo natural. No es algo diferente. Está dentro. Es complementario. Porque si os pregunto si un edificio es natural o artificial, probablemente me diríais es artificial. Pero si os pregunto ¿y el nido que crea un pájaro es natural o es artificial? Ah, bueno, está en la naturaleza. Pero no se encuentra en la naturaleza. ¿Quién tiene que modificarlo? Un pájaro tiene que modificar la naturaleza para que sea artificial. Artificial está dentro de natural. De hecho, cuando nosotros generamos tecnología, la generamos a nuestra imagen y semejanza. Estamos proyectándonos nosotros mismos en esa tecnología. Cuando hablamos de sensores, son nuestros sentidos. Los sensores ven, los sensores tocan, cuando los sensores capacitivos de nuestro móvil, cuando podemos tocarlos, eso es el tacto. Una cámara, son nuestros ojos. Un altavoz, un micro, son nuestros oídos. Es nuestra boca. Lo que estamos haciendo es replicar de manera artificial habilidades naturales. ¿De acuerdo? Esa es la verosimilitud tecnológica. Que la tecnología quiere parecer real. De hecho, tan buena como sea engañándonos, tan buena va a ser. O cuando os ponéis unas gafas de realidad aumentada y hay un delay en el movimiento y llega un segundo más tarde, no tienes la sensación de que sea real. Pero si te acompaña en un movimiento natural, tienes la sensación de que es real. Tan buena como te engañe, tan buena como engaña tus sentidos, va a ser la tecnología. ¿Sí? Y esto me sirve para responder una pregunta que siempre suele surgir. ¿Pero la inteligencia artificial va a sentir? ¿Pero la inteligencia artificial realmente va a pensar como pensamos nosotros? No. Evidentemente no. Pero lo va a hacer tan bien que nos va a parecer que sí. Y de eso va. No va de que sienta. No va de que piense como piensa un ser humano. Que no lo hará. Pero será tan buena que nos dará la impresión de que sí que lo estará haciendo. Bien. Esto se lo he tomado prestado a José Luis Roch, que está por ahí. Él lo explica muy bien. Actualmente estamos viviendo un momento en el que le pedimos a las inteligencias artificiales contexto y nos da un resultado. ¿De acuerdo? Pero estamos yendo a aumentar todo en las Large Language Models. La inteligencia artificial multimodal todo el contenido. La semana pasada OpenAI lanzaba Sora, que muchos de vosotros ya la conoceréis, que tú le das texto y te da vídeos. Este año se decía este año va a ser el año del vídeo. Y con Sora realmente está marcando esa tendencia. Por lo tanto, le damos un contenido y nos da otro contenido. Esto es lo que está construyendo la nueva realidad artificial que estamos viviendo. También le he robado este dato a nuestro compañero Roch, porque me parece espectacular. Espectacular. Que cada 14 días la inteligencia artificial genere tanto texto como el que nosotros hemos generado a lo largo de nuestra historia. En 14 días discutamos de la calidad, discutamos de lo que queráis, pero 14 días se genera toda la biblioteca de Alejandría condensada en este sentido. Otro dato para no caer en la ingenuidad. Ya se han usado prácticamente todos los datos orgánicos, es decir, los datos humanos que hemos generado humanos para entrenar a estas inteligencias artificiales. Ya está. Se han acabado los datos orgánicos. Ahora se están generando datos sintéticos. Esos datos que cada 14 días genera la inteligencia artificial están generando datos sintéticos. Entonces, ¿qué tenemos? Que ahora se están entrenando con sus propios datos creados. Claro, aquí hay una disrupción muy profunda porque hasta ahora estábamos entrenando a las inteligencias artificiales a nuestra imagen y semejanza. Pero ahora están haciéndolo a partir de datos que son consecuencia de que las hayamos entrenado a nuestra imagen y semejanza. Ya hay una separación. Estamos separándolo de la realidad humana. ¿De acuerdo? Bien, que va a existir un ecosistema de conocimiento artificial. Esto es evidente. Estamos yendo hacia esa cuestión. Me preguntan a veces bueno, pero entonces el tema de pensar y todo eso ya no va a ser necesario pensar porque entonces las inteligencias artificiales bueno, cuando estábamos en la primera revolución industrial y había unas mujeres y había unas mujeres y unos hombres que se partían el lomo físicamente moviendo a peros súper pesados, el músculo era muy importante y a nadie se le ocurría después de su jornada laboral irse a un gimnasio. Nadie. De hecho, no existía el gimnasio. Sin embargo, ahora trabajamos de una manera tan quieta nos movemos tan poco que necesitamos un entorno artificial que son los gimnasios para trabajar nuestros músculos porque la biología nos lo demanda. ¿Verdad? Bueno, pues imaginemos esa cuestión que ya ha salido en otras ocasiones de que a lo mejor el futuro nos deparará gimnasios para el cerebro también. ¿De acuerdo? Tenemos que empezar a dejar de poner esa cara de amanuenses y de empezar a imaginar realmente cuáles son las nuevas propuestas que nos van a provocar esta nueva situación. Tenemos que entender también una cosa. No podemos entender el nuevo paradigma con el conocimiento que tenemos ahora. No nos sirve. No nos sirve. Tenemos que empezar a romper nuestras consideraciones firmes actuales para empezar a entender hacia dónde vamos. No podemos entender el futuro sin prescindir de parte del presente. Tenemos realmente que sumergirnos en ello. Comentábamos antes con Pepe el tema de los alumnos con la creatividad, ¿no? Que al final se les está demandando que vayan más allá de lo que saben. Y eso es un salto que a veces da mucho vértigo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué necesitamos para movernos en los paradigmas y en este nuevo paradigma? Un reloj, una brújula y un mapa. Tenemos que entender ese paradigma. ¿Cómo? El mapa y la brújula es resultado de entender cuáles son las consecuencias de toda esta. ¿Cómo está impactando? La máquina de vapor era solo una máquina, era solo tecnología, pero ponerla en una locomotora era lo que hacía que nuestra percepción del tiempo cambiara. Ponerlo en telares era lo que hacía que nuestra percepción del trabajo cambiara. Bueno, pues donde se ponga la inteligencia artificial es lo que va a provocar que nuestras percepciones relacionadas cambien. Tenemos que estar en ese proceso. Y todavía la inteligencia artificial no se ha puesto en todos los lugares donde se tiene que poner y donde se va a poner. Bien, que ahora hablamos de memoria en la nube. ¿Qué es la memoria? Retener información para el futuro. Pues es lo que hacen las máquinas. Retienen información para el futuro. ¿Qué es la inteligencia? Resolver problemas aleatorios. Bueno, pues va a haber una inteligencia externa en la nube. Vamos a tener una inteligencia externa en la nube. ChatGPD y este tipo de inteligencia se parecen bastante a esto. Que la gestión de la información ya no va a ser importante. Que lo importante va a ser la gestión del conocimiento. Cómo nos relacionamos con las inteligencias artificiales y cómo les pedimos las cosas que queremos. Cuando los profesores asustados debatimos sobre pero claro, la inteligencia artificial está dando ya el conocimiento. No. Si lo importante es cómo sepan gestionar el conocimiento. si no tienen conocimiento los alumnos no van a saber gestionar el conocimiento que les está dando las inteligencias artificiales. Porque no lo entienden. Porque no saben qué es. Seguro que todos hemos tenido alumnos que nos han dado DIF trabajos idénticos. Y todos han utilizado inteligencia artificial. No son idénticos pero son lo mismo conceptualmente. Por eso. Porque no están generando contextos suficientemente estimulantes para la inteligencia artificial y para eso se necesita un cerebro humano realmente conocedor de lo que está hablando. Y lo vemos abajo. La cuestión de los PROMS que no sabemos en el futuro cómo se va a llamar pero son las relaciones contextuales que somos capaces de generar a las inteligencias artificiales. Eso es lo que nos va a dar realmente un potencial único. Y el riesgo creer que la inteligencia artificial es tan buena que no hace falta que el ser humano tome la decisión final. Esa es la cuestión ética. Esa es la cuestión que nunca nos vamos a poder permitir. Y si lo permitimos se nos ha ido de las manos la situación. Que la inteligencia artificial sea una descarga de responsabilidad. Es que como lo ha dicho la inteligencia artificial ¿Os suena esta frase? Es que como lo ha dicho la tele. Es que como lo he visto en internet. Que no sea una descarga. Siempre tiene que haber un responsable humano al final que se haga cargo de la activación de la palanca que proponga la inteligencia artificial. ¿Y la brújula? Pues la brújula es fundamental. Es la mirada crítica. Es la ética. Es que la inteligencia artificial no es suficiente sin que una persona la interprete y la ponga a funcionar en el mundo real. Esto es fundamental. Cuidado con la robótica porque como todo va a ser mucho más asimilable a lo humano todavía puede provocar más confusión. Entonces tenemos que estar preparados ante esa situación fuertemente, claramente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con la brújula, con el mapa, con el reloj, aunque no sepamos muy bien hacia dónde vamos, a lo mejor nos convertimos en estos amanuenses que sonreímos un poco ante lo que nos tiene que venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Por tu exposición, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Pepe tiene. Muchísimas gracias. Me ha parecido magnífica la exposición. Y quería comentarte, cuando has hecho esta analogía con esta relación entre las fuerzas naturales o el músculo, el valor del músculo en esa sociedad más natural y que ahora vamos al gimnasio. El otro día leía a un tipo, Seligman, un argentino, que decía que había un cierto riesgo de entrar en el sedentarismo intelectual. Y tú lo has apuntado ahí. Posiblemente en el futuro habrá gimnasios intelectuales. Puedes desarrollar un poco más esta idea que me parece interesante. Sí. Y además es que es un punto fundamental que podemos empezar a imaginar y es que ¿verdad que dejar de trabajar el músculo ha provocado nuevas enfermedades? Pues habrá nuevas enfermedades. Enfermedades por no... Sabemos y ya hay evidencia científica que nos dice que un cerebro que no se usa adecuadamente está más expuesto a desarrollar enfermedades cerebrales como el Alzheimer, etc. Pues probablemente extrememos esa cuestión. ¿Verdad? Claro, cuando evidentemente el cerebro va a seguir siendo importante en algunos contextos como el músculo sigue siendo importante en algunos contextos pero van a ser contextos artificiales. El deporte son contextos artificiales. Estamos en una sociedad artificial y el gran problema es creer que lo artificial es natural y separarnos de esa cuestión. De hecho, cuando hablaba recientemente estaba el tema de la sociedad de la nieve, ¿no? Esa película. Esa película es de unos jóvenes que de un entorno artificial la naturaleza les da una bofetada en la cara y les dice esto es lo natural. Lo natural es duro. Lo natural es así. Entonces, ese trasvase no lo tenemos a veces tan claro. Y perdona, me voy un poquito de la cuestión que planteabas. Pero, ese es el contexto en el que nos vamos a mover. No tengo certezas al respecto. Sí que tengo una y es esa. Que el cerebro no va a, o las ideas no va a tener el rol predominante en el ser humano solamente. Va a haber otro ente que es la inteligencia artificial que va a participar de la construcción también de esas ideas y de, por lo tanto, nuestro paradigma y de nuestros patrones culturales. Y esto en un mundo globalizado donde ya los propios paradigmas están muy difusos porque tenemos que entender que nos movemos en un mundo global y hay dos niveles de paradigmas. El paradigma local y el paradigma internacional cuando nos movemos y viajamos. Pues esto además va a añadir una tercera capa. Paco, ¿hay alguna pregunta online? No, de verdad. Vale. Pues muchísimas gracias de nuevo, Juan Francisco. Gracias.